En la jornada de hoy se han administrado más de 100 dosis de Moderna a las personas mayores de 80 años. Mañana Andalucía reanudará la vacunación con AstraZeneca, que se seguirá suministrando a los grupos esenciales y la población general de entre 55 y 65 años. Y para ello la comunidad autónoma recibirá un total de 17.800 nuevas dosis de AstraZeneca que se sumarán a las que habían quedado almacenadas. En general, la mayoría de las personas que se han vacunado hoy en el Palacio de los Juegos Mediterráneos se han mostrado conformes con recibir la dosis de Moderna. Un ejemplo de ello es Josefa Gutiérrez. Tenías ganas de ponerte la vacuna, ¿no? Sí, claro. También Pascual Abad, de 91 años, nos contaba que venía sin miedo y además confesaba que tenía ganas de ponerse la vacuna, sobre todo para acabar lo antes posible con la pandemia. A ver si se acaba ya, si se quiere acabar ya el jaleo este que llevábamos. Por otro lado, sobre cómo se está llevando a cabo la vacunación, el sanitario Pedro Jesús García del Valle nos explicaba la gestión que se está siguiendo. Vamos citando en función de la cantidad de vacunas que tenemos previstas. Mañana ya empezaríamos otra vez con AstraZeneca, continuaríamos también con Moderna y los compañeros que están con equipos móviles haciendo Pfizer a la gente inmovilizada. En total, Andalucía prevé recibir 99.450 dosis de Pfizer, además de las casi 20.000 de AstraZeneca, vacunas que se suministrarán durante la próxima semana.